Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas, si te acabas de incorporar a esta tu sintonía, recuerda que estás en AgroRadio en el 103.0 del DL de la FM y que somos la emisora líder de la agricultura aquí, en la provincia de Almería. Siempre intentamos darte la mejor información agrícola. Ahora en Agroinformación vamos a hablar de fitosanitarios. El Consejo Económico y Social Europeo, CESE, órgano constitutivo de las instituciones europeas que agrupa a entidades de sociedad civil, aprobó ayer, por aplastante mayoría, 175 favor por tres abstenciones y un solo voto en contra, un dictamen de uso sostenible de productos fitosanitarios, cuyo ponente ha sido el secretario de denunciaciones internacionales de UPA, José Manuel Reche, con quien ya tenemos el gusto de hablar. Muy buenos días, José Manuel. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Oye, el tema fitosanitarios es algo que preocupa mucho la agricultura. Bueno, está claro que es un tema fundamental y clave para los agricultores y más de este país. En estos momentos, pues prácticamente sería impensable el poder producir cualquier tipo de alimento en nuestras explotaciones si no fuera por la utilización de productos fitosanitarios, ya que, bueno, pues tenemos plagas, tenemos malas hierbas, esto merma de una forma muy importante las producciones y, por lo tanto, a día de hoy, en tanto en cuanto no se trabaje en diferentes alternativas, pues tenemos que utilizar estos productos fitosanitarios, que además quiero recalcar que en nuestro país se ha avanzado muchísimo la utilización de una forma más sostenible de los productos fitosanitarios, que se utilizan productos fitosanitarios únicas y exclusivamente autorizados por las diferentes administraciones y que también se lleva un control muy transparente y escrupulosamente perfecto a través de nuestros cuadernos de campo, de los productos que utilizamos, en qué cantidad de los utilizamos y, por supuesto, respetando absolutamente todos aquellos planteamientos que nos dicta la norma. Porque estos productos químicos llevan parte de la producción de alimentos europeos desde hace décadas. Pasa que hace tiempo que hay unas voces que salen ahí abogando por la reducción de este uso de productos. Bueno, pues es verdad. Estamos hablando de que son productos químicos y, evidentemente, pues cuando hablas con la ciudadanía o con los propios consumidores, pues realmente se oponen a la utilización de estos productos químicos. Pues bueno, igual es que falta el darles una mayor información sobre cómo los utilizamos y, sobre todo, cómo se llevan los diferentes controles. Es verdad que, bueno, estas voces abogan por una reducción del uso de estos productos y lo que plantean es que, bueno, pues su utilización es excesiva, que provoca efectos perniciosos en la salud de los ecosistemas o incluso en las personas. Y bueno, estas ideas que los consumidores y que en general la ciudadanía, pues traslada, además yo creo que desde la desinformación, pues ha hecho que la Comisión Europea, pues bueno, en base a los dos grandes hojas de ruta que tiene marcada, como es el grindil y la estrategia de la granja a la mesa, pues plantee una nueva directiva del uso sostenible de los fitosanitarios en la cual plantea, pues una reducción lineal del 50% de los productos fitosanitarios de aquí al 2030. Pero lo que es más sorprendente es que plantea la eliminación total de la utilización de productos fitosanitarios en las zonas más sensibles, como pueden ser pues en zonas que están dentro de la red natura, en zonas cepa, zona lic o en zonas que están cerca de cursos de agua, ¿no? Entonces esta situación, esta directiva realmente, pues ha trasladado mucha incertidumbre y una gran preocupación al campo español. Y sobre todo, quiero decir, vamos a abolir, pero ¿damos alguna alternativa? Porque si no hay alternativas... Bueno, eso es lo que hemos querido tratar desde UPA en este dictamen. Estamos hablando que el dictamen que se ha aprobado por una mayoría total por parte de todos los representantes de la sociedad civil es muy importante para nosotros. Estamos hablando que el Comité Económico y Social Europeo es una institución europea, es un órgano consultivo en el cual todas estas normativas que salen por parte de la Comisión, pues antes de que sean aprobadas por parte del Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, pues las tratamos expertos de diferentes sectores. En este caso, pues estábamos agricultores, estaban grupos medioambientalistas, estaban grupos de consumidores, empresarios, industrias y entre todos, pues hemos trabajado en la realización, yo como ponente, de un documento equilibrado en el cual, pues bueno, hemos conseguido informar a toda esta representante de la sociedad civil y sobre todo, pues el intentar hacer un documento en el que antes de eliminar o de limitar la utilización de productos fitosanitarios, pues se trabajen en alternativas y sobre todo se le haga caso a la ciencia. Lo que no podemos hacer es el poner encima de la mesa un documento que exclusivamente limite la utilización e elimine en algunas zonas la utilización de productos fitosanitarios sin saber si tenemos una alternativa o no. Esta situación, pues supondría una reducción de la producción de alimentos brutal a nivel europeo, que pondría en riesgo la seguridad alimentaria, no solamente en la ciudadanía europea, sino de todo el mundo. Y afectaría también muy seriamente, pues a ampliar zonas de la geografía española, como por ejemplo la zona de Almería, en el que la utilización de productos fitosanitarios en los invernaderos, pues es muy importante para poder sacar estas producciones. Al final, nos tenemos que dar cuenta que las plantas son como los seres humanos. Los seres humanos para curarnos necesitamos de medicinas, pues las plantas para curarse de una plaga necesitan de la medicina de las plantas que son los productos fitosanitarios. Eso sí, los agricultores no nos negamos ni nos oponemos a que tenemos que trabajar en alternativas dentro de la gestión integrada de plaga, en la agricultura integrada, trabajar en la selección de nuevas semillas más resistentes a estas plagas y, sobre todo, no cerrarnos ni a la biotecnología ni a la ciencia. Creemos que ese es el camino y así lo hemos reflejado en el dictamen que ha salido aprobado en el día de ayer en el Comité Económico y Social de Europeo en Bruselas. José Manuel, me voy a quedar con una frase tuya para concluir. Una frase tuya que he sacado de un documento que se llama Producir hoy sin arriesgar la producción de mañana. Creo que con eso decimos todo. Yo creo que sí, está muy claro. Los agricultores estamos aquí para producir alimentos y si nos eliminan todas las herramientas que en estos momentos tenemos a nuestra disponibilidad sin darnos alternativa, podemos arriesgar la producción de mañana. Y además, yo también quiero lanzar ese mensaje de que los agricultores ya somos sostenibles por naturaleza y somos los que más hemos avanzado en los últimos 20 años en producir de una manera más sostenible, dando seguridad, dando transparencia y produciendo alimentos, no solamente para la ciudadanía española ni europea, sino también para exportarlos a terceros países. Y al final, pues bueno, tenemos esa etiqueta de que producimos alimentos de muy buena calidad, muy controlados y creo que con eso nos tenemos que quedar todos. Pues esperemos que los que mandan tengan cordura, que es lo que hace falta en estos días, que se tenga cordura. José Manuel Roche, secretario de Relaciones Internacionales de UPA, gracias por aclararnos este tema tan interesante y tan importante para la agricultura como son los fitosanitarios. Muy bien, un abrazo muy fuerte. Ya saben que pueden seguir todo lo que aquí acontece en este micrófono, en redes sociales si así lo desean, en Twitter, Facebook o en la web agrodifusión.es. En el control de sonido Miguel Ángel Santiago, al micrófono este que les habla José Antonio Escobosa y Lóbregat. Volvemos en una hora. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.